La verdad un día muy importante, muy importante para la salud pública de nuestra provincia. Hay que tener la decisión política de decir vamos a hacer este nuevo hospital, que fue siempre dicho por gobernadores anteriores, hay que hacerlo, pero no se hizo. Hoy es un hecho concreto, la decisión política, la visión del gobernador, de decir claro que hay que darle una respuesta regional a esta tremenda cantidad de gente que tenemos en el área de Ramal, que recibe de Yuto, del Talar, de Fraile, de Calilegua, y donde no solo eso ha tomado la decisión de incorporar 3.000 trabajadores más, que hoy están trabajando, tocando la puerta de cada uno de los ciudadanos del Libertador, haciendo los testeos y ofreciéndole a todos los ciudadanos la totalidad de tratamientos existentes hoy en el país a disposición de los ciudadanos de Jujuy, simultáneamente vacunando contra la gripe, vacunando contra el COVID, rastrillando, atendiendo también la patología no COVID, que sigue llegando, accidentes de tránsito de todo momento. Así que a este gran esfuerzo que ha hecho el sistema de salud, históricamente hoy se ve concretada una realidad que es el llamado a licitación pública, que Dios mediante, en 18 meses deberíamos tener este hospital que se ha proyectado totalmente terminado. Y esto seguramente, sin que tomemos quizás la dimensión que está teniendo este momento, seguramente va a ser histórico para la provincia, porque repito, es un hospital que también ha sido hospital-escuela y va a seguir formando profesionales. Y en el medio de eso se sigue creciendo, se ha reparado el hospital, se está reparando prácticamente la terminación del hospital, y se sigue creciendo con estos consultorios odontológicos. Así que claro que es un día importante. Agradecerle principalmente a Dios y a la Virgen, al Gobernador de la provincia, la decisión política de construir este hospital, y por supuesto a todo el equipo de salud, el esfuerzo diario, el ofrendar sus vidas, y la verdad que es un orgullo caminar e integrar este equipo al lado de ustedes. Muchas gracias.